Buenos días, mi nombre es José García, yo soy residente de tercer año del servicio de ortopedia de traumatología de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a revisar el tema de síndrome de atrapamiento del nervio radial. Los objetivos entonces que yo me tracé para montar esta charla fueron realizar un breve repaso sobre la anatomía y la fisiopatología de los atrapamientos del nervio radial, conocer las manifestaciones clínicas de los diferentes sitios donde pueden presentarse atrapamientos del nervio radial y determinar con base en la literatura actual cómo se realiza el diagnóstico, cuál es el manejo y pronóstico de los pacientes que presentan atrapamientos del nervio radial. ¿Por qué es importante entonces hablar de este tema? Es importante porque los atrapamientos del nervio radial a lo largo de todo su recorrido van a ser patologías poco frecuentes que van a tener un diagnóstico eminentemente clínico, a veces ayudado con algunas ayudas diagnósticas pero normalmente la sospecha del diagnóstico van a ser clínicos y que requieren una gran sospecha para diagnosticarlo ya que su presentación puede ser variable y va a tener un gran número de diagnósticos diferenciales a lo largo de su recorrido. Vamos a tener como definición que las neuropatías por atrapamiento son aquellas causadas por la compresión directa en un nervio durante su trayecto que van a generar dolor, alteración de la sensibilidad, alteración motora y atrofia muscular. Puede que dependiendo de la zona donde se comprime el nervio la alteración sea motor sensitiva o que incluso pueda comprometer ambas funciones del nervio. Como repaso entonces de la anatomía del nervio vamos a recordar que en los nervios periféricos el cuerpo de la neurona va a representar solamente el 10% que la mayoría del cuerpo de la neurona va a estar representada por el axón en toda su longitud y que en la parte distal de la axón vamos a tener las dendritas que son las encargadas de captar los estímulos aferentes y transmitirlas a través de la axón al cuerpo de la neurona. Vamos a tener que estas acciones van a estar agrupados en fascículos y que van a tener unas estructuras que los recubren que van a ser el endoneuro que va a ser principalmente aislante y que va a cubrir la mielina que generan las células de Schwann para poder permitir una conducción salsatoria de más velocidad. El perineuro que va a ser la principal fuente en los nervios periféricos de elasticidad y de fuerza tensil y el endoneuro que va a tener una función principalmente de protección y aislamiento del nervio y que va a ser la capa más exterior que va a agrupar los diferentes fascículos formados por los axones. Es importante también recordar la vascularización. Vamos a tener una vascularización que es extrínseca que va a viajar alrededor de los nervios en el tejido conectivo y una vascularización que es intrínseca que se va a encontrar en el epi y el perineuro. Esa alteración de la vascularización va a ser muy importante en los fenómenos de atrapamiento o en los fenómenos compresivos ya que a medida que empiezan a aumentar las presiones alrededor del nervio esta vascularización se va a ver comprometida. Con presiones tan bajas como 20 o 30 milímetros de mercurio ya se empieza a ver alterado el flujo venoso con presiones que ya superan los 50 milímetros de mercurio vamos a tener que se altera el flujo accional y ya en presiones de 60 a 80 milímetros de mercurio vamos a empezar a presentar isquemia. Cuando ya es un atrapamiento muy severo y se alcanzan presiones entre 130 y 150 milímetros de mercurio vamos a ver que ya hay un bloqueo del impulso de conducción nerviosa. Como fisiopatología entonces debemos recordar que se puede presentar un atrapamiento agudo o una compresión crónica lo más frecuente va a ser una compresión crónica en este tipo de síndromes y lo que va a pasar es que se va a generar una obstrucción venosa y una obstrucción del flujo axoplásmico que va a resultar en una vasodilatación esta vasodilatación va a llevar aumento de la permeabilidad edema si esa congestión venosa continúa se va a presentar una invasión del tejido por fibroblastos lo que va a hacer que este tejido fibroso prolifere en el nervio y a su alrededor va a resultar fibrosis esto va a limitar aún más la llegada de oxígeno y de nutrientes al nervio y también va a alterar el libre es la libre excursión del nervio a través de los tejidos y todo esto va a llevar a una posterior 10.000 iniciación y interrupción de la conducción estos cambios van a depender de que de la magnitud de la compresión de la presión que se generen las estructuras nerviosas y de la duración de la compresión es importante también recordar que estos cambios no van a ser iguales en todo el nervio sino que van a depender de la relación en la que en el nervio esté con la zona de compresión si es directo va a estar más afectado el nervio y también recordar que los fascículos más externos más superficiales se van a comprometer primero que los fascículos más profundos y eso también va a tener un efecto en las manifestaciones clínicas en este esquema lo que vemos es un resumen muy rápido de cómo se van a presentar esas alteraciones entonces tenemos que en la parte histopatológica lo primero es alteración de la barrera entre el vaso y el nervio luego eema endoneural engrosamiento del tejido conectivo una desmilización localizada una desmilización difusa y luego una degeneración accional luego con la sintomatología del paciente inicialmente va a tener dolor o parestesia intermitente luego ésta se va a volver constante las parestesias o va a presentar debilidad y al final ya el paciente va a tener entumecimiento y atrofia de las de los músculos y nervados por el nervio comprometido en cuanto a la sensibilidad lo primero que vamos a tener es que el paciente va a tener dolor con las maniobras de provocación luego va a tener umbrales anormales para presentar dolor con situaciones que no deberían generarlo y por último va a tener una alteración de la discriminación de dos puntos eso nos va a hablar de cómo avanza la severidad de los síntomas del paciente es importante tener muy claro el concepto de la lesión por doble atrapamiento que lo que nos va a hablar es que la compresión del nervio a un nivel va a comprometer todo el nervio de ahí hacia adelante va a disminuir el flujo de oxígeno va a disminuir el flujo de nutrientes y neurotransmisores y esto va a hacer que el nervio sea mucho más susceptible a una compresión que con ciertas presiones posiblemente no fuera clínicamente importante o no generara ninguna sintomatología y que cuando el nervio ya está comprometido en un sitio más proximal una compresión más leve a nivel distal lo puede generar y también se ha visto en distintos modelos principalmente animales que se puede producir también un doble atrapamiento reverso lo que pasaría entonces es que se genera una compresión en una zona más distal del nervio y esa compresión distal va a alterar el flujo axoplásmico de la parte distal del nervio hacia la proximal y esa disminución en los nutrientes en los neurotransmisores que van de distal a proximal va a hacer que el cuerpo de la neurona altere los neurotransmisores y las sustancias que se transmiten de proximal a distal y también se va a generar una susceptibilidad a una nueva compresión y una vulnerabilidad del nervio qué factores entonces nos pueden predisponer a presentar un atrapamiento nervioso entonces las enfermedades metabólicas condiciones como el embarazo el hipotiroidismo alteraciones microvasculares como la diabetes mellitus la enfermedad vascular periférica fumar en los diferentes estudios cuando se revisa la fisiopatología de las alteraciones microvasculares producidas por el consumo de tabaco se ve que podría ser compatible pero los diferentes estudios que se han realizado no han podido establecerlo claramente como un factor de riesgo es una condición a tener en cuenta algo que se debería mejorar pero hasta el momento la literatura no lo considera pues un factor de riesgo independiente para desarrollar un atrapamiento del radia enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea y la artritis séptica alteraciones anato anatómicas como una masa muscular desproporcionada o alteraciones vasculares y enfermedades hereditarias como la predisposición a las parálisis por presión y la enfermedad de charcot maritú otro de los factores que es importante tener en cuenta es la alteración en la movilidad del nervio cuando hay alguna condición de fibrosis o compresión que puede que no esté comprimiendo directamente el nervio en ese punto pero que si altere el libro escurrir del nervio a través de los tejidos esto puede generar lesiones por tracción fijar el nervio en algún punto impedir que se deslice tranquilamente por los tejidos y cuando esta atracción llega a un 8 por ciento de la longitud del nervio en reposo ya vamos a tener una obstrucción venosa y cuando llega un 15 por ciento de la longitud del nervio en reposo ya vamos a empezar a tener fenómenos isquémicos y se va a producir una fisiopatología similar a la que habíamos visto con la compresión directa del nervio donde se va a generar edema fibrosis y cada vez un compromiso mayor entonces hoy entonces es importante recordar que vamos a hablar del nervio radial que tiene unas raíces que van a salir de c5 a t1 esto es importante porque a nivel cervical también se van a poder producir lesiones o alteraciones en la estructura esquelética del paciente que lo predispongan y van a tener una lesión por doble atrapamiento vamos a tener que la rama una de las ramas terminales del cordón posterior que se desprende luego de que el nervio radial se separe del axilar y que va a tener un componente motor y sensitivo que debemos conocer y evaluar en cuanto a la anatomía como tal del nervio radial entonces vamos a tener que el nervio radial atraviesa la fosa axilar y llega al número a través del intervalo triangular luego se va a deslizar entre el el basto lateral y el basto medial del tríceps va a viajar y va a discurrir a través de la corredera bicipital dando ahí las ramas para la inervación del tríceps y el ancóneo posteriormente se va a deslizar a través de la cara lateral atravesando el septo intermuscular y ahí luego de atravesarlo a las ramas para el extensor carpi radialis longus y el extensor y el brachioradialis luego del pliegue del codo el nervio radial se va a dividir en dos estructuras principales que van a ser el nervio interoseo posterior y el nervio radial superficial el nervio interoseo posterior se va a encargar de la parte motora de los extensores del a nivel del antebrazo y el nervio radial superficial se va a encargar de la sensibilidad del primer dedo en la parte palmaria y dorsal del primer espacio interdigital y de la parte de la falange proximal del segundo y el tercer dedo entonces cuando ya tenemos un repaso breve de la anatomía debemos preguntarnos entonces dónde van a ser los sitios que pueden generar un atrapamiento del radial entonces proximales al codo vamos a tener la axila y el húmero y estales al codo vamos a tener que se pueden presentar el síndrome del túnel radial el síndrome del nervio interoseo posterior y el síndrome de wartenberg que ya los vamos a ver con más calma cada uno entonces a nivel de los atrapamientos en la axila vamos a tener que son poco frecuentes que la compresión se puede generar contra el húmero como tal o contra alguno de los músculos en la zona las más frecuentes son los más descritos en la literatura son las agudas las generadas por la compresión con las muletas por un mal uso de las muletas donde el paciente realiza el apoyo en la axila y no realiza la fuerza con las manos se utiliza simplemente los aplicadores para una situación de comodidad o una pausa hay muletas que no estén con las con las muñecas con los apoyos para la mano a la altura correcta muletas que no sean para la altura del paciente y la parálisis de la luna de miel donde el hombro o la cabeza de la pareja se ve apoya por tiempo prolongado sobre la fosa axilar y puede generar una compresión del radial vamos a tener entonces que estos pacientes como clínica van a tener una mano caída y una pérdida de la extensión del codo ya que la compresión va a ser usualmente proximal a que el nervio radial de sus ramas que inervan el tríceps y el anconio vamos a tener también los atrapamientos a nivel del brazo vamos a tener que la más conocida es quizás la parálisis del sábado en la noche de la parálisis del borracho sí que es cuando el paciente luego de consumo fuerte de alcohol o de sedantes queda en un sueño profundo y se duerme sobre el sobre el brazo o con el brazo apoyado sobre el espaldar de una silla o de un mueble y genera la compresión del radial y como el paciente está en un sueño tan profundo inducido por el licor o por los sedantes no va a sentir la las parestesias o la compresión en la mano no va a cambiar de posición y al otro día pues se va a levantar con el brazo caído se ha descrito también una compresión con el basto lateral del tríceps principalmente en los pacientes que tiene una gran masa muscular o que se ejercitan mucho y también se puede presentar de forma tardía en las fracturas diaficiales o supracondilias cuando se presenta un atrapamiento o compresión del nervio en el callo óseo va a presentar estos pacientes van a presentar mano caída y la extensión del codo va a estar comprometida dependiendo del nivel donde se haga la compresión tenemos que estas patologías usualmente van a ser autolimitadas porque son lesiones desmielinizantes normalmente a los tres meses los pacientes ya van a tener mejoría de sus síntomas si a los tres meses el paciente no ha tenido mejoría de sus síntomas se podría pensar en una ayuda como la electromiografía para definirse alguna lesión que distinta a lo que se sospechaba del atrapamiento o de la parálisis por compresión y raramente van a requerir una descompresión quirúrgica acá tenemos un ejemplo del servicio una paciente de 42 años un politrauma presentó una fractura de húmero a nivel del tercio medio de la diáfisis inicialmente sin lesión nerviosa y posteriormente luego de que la paciente estaba manejándose de forma conservadora van a presentar alteraciones en el territorio sensitivo del radial sin compromiso motor por lo que podemos intuir entonces que lo que estaba más comprometido eran las fibras más superficiales del nervio y en este momento la paciente pues no no ha requerido un manejo quirúrgico se está manejando de forma conservadora y se va a observar su evolución en cuanto al tratamiento quirúrgico entonces vamos a tener que no aunque no es lo más frecuente debemos conocerlo se debe hacer una incisión lateral entre el deltoides y la cabeza lateral del tríceps se extender longitudinal hacia distal hasta la zona donde está el margen entre el bíceps y el brachiorradialis y se debe siempre cuidar las ramas cutáneas del nervio se identificar la fascia se debe incidir y se debe hacer una disección roma para identificar el radial en su recorrido y seguir el radial proximal hasta donde se encuentran los sitios de compresión que usualmente puede ser el tríceps el redondo mayor y el dorsal ancho si alguno de estos músculos es la causa directa de la compresión se puede hacer una sección del músculo liberar el nervio y luego hacer una reparación del músculo en el posoperatorio que debemos hacer entonces con estos pacientes desde el momento inicial los pacientes deben iniciar con arcos de movimiento se debe usar cabestrillo por tres semanas y si se realizó liberación y reparación del tríceps del redondo mayor o del dorsal ancho estos pacientes deben esperar para realizar ejercicios activos que ya impliquen fuerza tres o cuatro semanas para evitar complicaciones o nuevos atrapamientos y cuando ya vamos a hablar de los atrapamientos por debajo del codo vamos a tener el primero del que vamos a hablar es el síndrome de Wartenberg o la cheiralgia parestésica que la describió Wartenberg en 1932 no fue el primero en describirla pero fue el que acuñó el término y el que da el nombre al síndrome con el que ahora se conoce y va a ser una compresión del nervio radial superficial en el tercio distal del antebrazo esta compresión puede variar de simplemente tener un edema superineural a ya tener una degeneración valeriana franca porque se va a producir este síndrome es importante tener en cuenta la localización del nervio radial superficial en esta zona del tercio distal del antebrazo vamos a tener que más o menos 10 centímetros proximal al apófisis estiloides del radio se va a ser casi que subcutáneo subfacial y va a salir entre los tendones del brachio radialis y el extensor carpi radialis longus esta ubicación entre los dos tendones lo va a someter a presiones o a compresiones dinámicas durante las actividades de contracción muscular y pronosupinación repetida y su y su ubicación subcutánea en la parte más distal lo va a ser susceptible a compresión externa por relojes pulseras manillas brazaletes y esposas que se dediquen en esta zona que sean de gran peso o que sean muy o que se las pongan por ejemplo las esposas muy apretadas listo como diagnóstico entonces vamos a ver que es eminentemente clínico el paciente va a tener dolor disestesias en la zona del territorio del nervio radial superficial el uso de electromiografía y velocidad de conducción pues usualmente va a ser normal entonces no va a aportar mucho y el diagnóstico diferencial más importante que tenemos que tener es la tendocinobitis estenosante de Kerbein ¿cómo lo vamos a diferenciar? porque los pacientes con un síndrome de Wartenberg van a tener dolor en reposo y van a tener tínel en el recorrido del nervio radial superficial es importante tener en cuenta que las maniobras clínicas para la tendocinobitis de Kerbein usualmente van a ser positivos para ambos y es importante tener en cuenta también que estas patologías pueden coexistir y que una forma de tratar de identificarlas puede ser con un bloqueo del territorio sensitivo del radial que nos va a permitir saber si el paciente persiste con los síntomas o no a pesar del bloqueo y que manejo debemos hacerle entonces tratamiento vamos a tener que el no quirúrgico va a ser siempre el primero y el más importante lo primero va a ser retirar el estímulo que esté generando el dolor modificar las actividades del paciente por ejemplo con teclados más ergonómicos en los pacientes que digitan todo el día retirar las fuentes de compresión si son externas como las manillas pulseras y relojes y tratar de que si el paciente puede en su actividad laboral utilice una posición más supinada como lo permiten por ejemplo los teclados divididos o los teclados ergonómicos para evitar que el paciente mantenga una posición de pronación forzada las férulas están descritas pero son mal toleradas por los pacientes ya que una férula que mantenga la mano en una posición de supinación forzada no va a ser lo más funcional se pueden utilizar aines y las inyecciones de corticosteroides y anestésico a nivel del sitio de la compresión y que infiltren el nervio alrededor en la zona sensitiva del radial van a ayudar a disminuir los síntomas y a controlar el dolor y puede que esto sea todo lo que el paciente necesite como manejo cuando eso no es suficiente cuando hay una falla del manejo conservador cuando hay un tejido cicatricial por una lesión previa o cuando el paciente tiene larga evolución de los síntomas se lleva manejo quirúrgico que realmente va a ser una descompresión el abordaje se va a hacer más o menos 10 centímetros aproximar al apófisis estiloides del radio en la zona donde el nervio radial superficial emerge entre el brachio radialis y el extensor carpi radialis longus se va a identificar los posibles sitios de compresión se van a liberar las estructuras y se va a seguir el nervio en su trayecto distal para comprobar que no tenga lesiones es importante tener en cuenta que hasta el 5% de los pacientes van a tener una variante anatómica donde el nervio no sale en medio de los dos tendones sino que puede salir a través del espesor del brachio radialis y esto lo va a hacer mucho más susceptible a un fenómeno de atrapamiento acá tenemos un ejemplo del servicio donde una paciente que tenía una lesión previa hace un neuroma en la zona del nervio radial superficial esta paciente es llevada a cirugía porque presenta pues alteraciones sensitivas en el territorio radial se reseca el neuroma y se hace una neurorrafia posterior en el postoperatorio entonces qué debemos hacer con estos pacientes vamos a tener que el primer inmediatamente deben empezar con arcos de movimiento el primer mes reintegro laboral con restricciones evitar levantamientos de peso mayores a un kilo y hacer una buena terapia de sensibilización a nivel del territorio radial y a los dos meses estos pacientes ya deberían estar en reintegro laboral sin restricciones e iniciar ejercicios de fortalecimiento muscular para los otros dos síndromes tanto el síndrome del túnel radial como el síndrome del interóxido posterior es muy importante que tengamos en cuenta esta estructura el túnel radial el túnel radial va a ser una estructura que se encuentra en la cara anterolateral del antebrazo más o menos de 5 centímetros de longitud y a través del cual va a viajar el nervio interóxido posterior va a estar conformado por un piso que está formado por la cápsula de la articulación radiocapitalar y en su parte más distal por la cabeza profunda del supinador el borde lateral va a estar formado por el extensor carpi radial y el brachio radial y el borde medial va a estar formado por el bíceps y el brachial va a tener un techo que va a ser conformado por las fibras que hay entre el brachio radial y la cabeza superficial del supinador en este túnel radial se van a presentar unos sitios de compresión van a ser 5 que son los descritos en la literatura unas bandas fibrosas entre el brachio radial y el brachial el asa vascular de Henry que es un asa vascular reversa desde la arteria brachial el borde medial proximal del extensor carpi radialis brevis la arcada de frosh que va a ser la parte más proximal del supinador que dependiendo del paciente puede tener una variante anatómica que es tendinosa y otra que es membranosa y se ha visto que es la zona donde más compresiones a nivel del túnel radial se presentan y ya el margen distal del supinador que es una de las menos comunes ¿Cómo se va a dar la mecánica de compresión en este túnel radial? vamos a tener entonces que se han realizado estudios en los pacientes y se ha encontrado que pueden alcanzar presiones hasta de 46 milímetros de mercurio con una pronación pasiva y pueden alcanzar presiones tan altas como 190 milímetros de mercurio cuando hay una contracción muscular activa máxima y la posición en la que más altas son las presiones es cuando el paciente tiene una máxima pronación, flexión y desviación lunar es muy importante tener en cuenta que todos estos síntomas y toda esta compresión va a ser más frecuente en los pacientes que tienen la variante anatómica de una arcada de frosh tendinosa entonces ya para hablar del síndrome del nervio interés o posterior vamos a ver pues que la compresión de este nervio en el túnel radial es algo muy raro y va a tener compromiso motor del extensor carpi radialis brevis, el extensor carpi del nariz, el digitorum comunis, el digiti quinti por la rama superficial medial del nervio interés o posterior y en la rama lateral profunda va a tener compromiso del abductor polisis longus, el extensor polisis longus, el extensor polisis brevis el extensor propio del índice y la compresión de una o de otra de las ramas que puede presentarse que solo tenga un compromiso parcial nos va a definir la clínica según los músculos que estén alterados ¿Qué causas vamos a tener? entonces las ocupacionales en aquellas profesiones que tienen pronosupinación repetitiva como los bartender, los directores de orquesta y algunos tipos de músicos como los violinistas los tumores benignos como los gangliones o los lipomas que van a ser los más comunes el panurrematoideo que es ese tejido sinovial inflamatorio que se presenta con las enfermedades reumatoides es un tejido muy vascularizado, la condromatosis sinovial que es la degeneración del cartílago articular y la formación de cuerpos libres intraarticulares que en este caso sería que generaría un aumento del volumen en el piso del túnel radial, el trauma como ya vimos con fracturas o luxaciones a este nivel y las infecciones que generan una distensión de la cápsula articular ¿Qué clínica va a tener entonces el paciente? ¿Va a tener una mano caída? ¿Va a tener desviación hacia radial? Al tratar de extender ya que el extensor carpi radialis longus está enervado por el radial antes de que se convierta en el interoceo posterior y entre en el túnel radial usualmente estos pacientes no van a tener dolor y pueden presentar lesiones parciales que comprometan o la rama lateral profunda o la rama medial superficial del nervio interoceo posterior ¿Qué ayudas diagnósticas podemos utilizar entonces en estos pacientes? Los rayos X nos van a servir para descartar otras lesiones a nivel del codo como luxaciones, fracturas, cuerpos articulares libres la resonancia magnética nos va a ayudar en los pacientes en los que sospechemos alguna causa tumoral que esté comprimiendo directamente el nervio radial como un lipoma o un canglión y el electrodiagnóstico nos va a ayudar a confirmar la presencia de una lesión que genere una desmielinización o que esté generando una denervación del músculo o interferencia de la conducción en los acciones mielinizados vamos a tener que es importante también descartar lesiones o compresiones a nivel cervical o proximal cuando no se encuentre ninguna causa clara de la compresión a nivel del túnel radial el síndrome del túnel radial por el otro lado que es el que nos faltaba va a tener también una incidencia muy rara pues va a ser muy poco frecuente es un diagnóstico controvertido ¿por qué? porque va a estar comprometido el mismo nervio interosio posterior va a estar comprometido también en el túnel radial en los mismos sitios de compresión pero va a tener una clínica completamente diferente estos pacientes no van a tener dolor no van a tener compromiso motor sino que van a tener dolor ¿por qué? entonces hay que tener algo muy claro y es que aunque normalmente el nervio interosio posterior todo lo entendemos como un nervio que es principalmente motor no es un nervio que es solo motor sino que va a tener unas grandes fibras eferentes que son motoras unas pequeñas fibras eferentes que van a ser sensitivas que van a venir de esos músculos inervados por el nervio interosio posterior y que se va a generar es una compresión dinámica de baja intensidad que genera bajas presiones que va a afectar principalmente las fibras nocicectivas no milinizadas generando una percepción de dolor en estos músculos pero no va a afectar las fibras las grandes fibras motoras milinizadas que son las encargadas del movimiento de los músculos inervados por el nervio interosio posterior ¿qué clínica vamos a tener? dolor no va a tener debilidad muscular y va a tener limitación funcional por dolor principalmente a la supinación contra resistencia y a la extensión contra resistencia es importante entonces tener en cuenta que el diagnóstico diferencial más importante a este nivel va a ser la epicondilitis lateral principalmente la epicondilitis que sea recalcitrante o de difícil manejo hay que diferenciarlos ya que el dolor del túnel radial va a parecer distal al epicondilo más o menos 3 a 4 centímetros distal a este va a haber un dolor claro al palpar el túnel radial pero también es muy importante tener en cuenta que tanto la epicondilitis como el síndrome del túnel radial pueden coexistir y que es una de las causas de que a veces los pacientes con epicondilitis no logran una mejoría completa de sus síntomas o de que los pacientes con un síndrome del túnel radial tampoco tengan éxito en el control de los síntomas ya que se está tratando una sola de las dos enfermedades que pueden presentarse a este nivel como herramienta importante al examen físico vamos a tener esta esta maniobra o esta forma de examinar el el transcurso de los nervios el curso de los nervios a nivel del antebrazo vamos a tener que se va a dividir el antebrazo en nueve zonas se va a evaluar al paciente dándole las opciones de que diga si siente dolor si no siente nada o si solamente siente una leve molestia y se van a palpar primero las tres zonas mediales que van a ser zonas de control en las que el paciente no debería tener dolor y si el paciente manifiesta que ese es el dolor que refiere constantemente tendríamos que sospechar que sea un paciente que de pronto tenga una ganancia secundaria o que no tenga nada relacionado con el túnel radial en las tres del centro vamos a tener que el número cuatro va a representar la inserción del bíceps que nos podría servir como control o nos podría servir para diagnosticar una tendinitis bicipital el cinco y el seis ya van a estar en el territorio del mediano que también pueden presentarse con presiones del nervio mediano y los dos más proximales en la cara lateral van a ser los que van a estar en todo el territorio del túnel radial los que deberían generar el dolor que el paciente siente y los que nos darían pues como un un signo clínico de que el paciente si tiene un síndrome del túnel radial pero el tercero ahí ya por la posición que toma el nervio no estaría comprometiendo el nervio interés o posterior y nos serviría también como un control si el paciente refiere dolor en esa zona tendríamos que sospechar que quizás la causa de su dolor no sea un síndrome del túnel radial ¿qué ayudas entonces podemos tener para estos pacientes? vamos a tener que las ayudas electromiografía y la velocidad de conducción van a ser negativas y que estos pacientes usualmente van a tener imágenes completamente normales entonces el diagnóstico va a ser clínico ¿sí? ¿qué causas podemos tener? actividades repetitivas de pronación extensión del codo flexión de la muñeca y carga de más de un kilogramo que se presentan mucho en pacientes que son obreros y que realizan maniobras en fábrica de forma repetitiva por periodos prolongados de tiempo durante el día y también en los deportistas como aquellos que practican tenis remo y levantamiento de pesas en cuanto al tratamiento tanto del síndrome del túnel radial como del síndrome del interoceo posterior vamos a tener que el no quirúrgico va a ser un tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos modificación de la actividad se puede utilizar inicialmente una férula para ayudar al paciente con el dolor o para ayudarlo en las maniobras o en las posiciones que le generan mayor sintomatología pero es importante tener en cuenta que se deben usar por periodos cortos de tiempo para evitar que el paciente ya comience a hacer una atrofia muscular se ha descrito el uso de terapia física aunque como tal no hay un protocolo establecido para estos pacientes algunos ejercicios se extrapolan de las compresiones del nervio mediano con buenos resultados pero no hay como tal un protocolo establecido de rehabilitación para los pacientes con un síndrome del túnel radial o un síndrome de interosio posterior cuando uno revisa la literatura refieren hasta 75% de buenos resultados pero realmente son muy pocos los artículos que miren resultados de manejo conservador y no hay ningún estudio aleatorizado controlado el tiempo de duración tampoco está claro los artículos que más se arriesgan refieren que el tiempo adecuado sería entre 3 a 6 meses pero realmente respecto a la duración no hay una literatura o un conocimiento muy sedimentado el tratamiento quirúrgico entonces lo vamos a reservar para aquellos pacientes donde por imágenes como la resonancia o los rayos X se vea una lesión que ocupa espacio y comprime el nervio interior o posterior a los pacientes que ya se hizo un tratamiento juicioso que ya se llevaron pues a un manejo conservador adecuado y no han tenido respuesta y están muy sintomáticos y es muy importante tener en cuenta que a pesar de que la arcada de Frosch es el sitio donde más frecuentemente se da la compresión en el síndrome del túnel radial y en el síndrome del nervio interior o posterior se deben liberar todos los sitios de compresión ya que pueden presentar compresiones a más de un nivel en el túnel radial y liberar no solo dejaría al paciente aún con la compresión y aún sintomático cuando uno revisa la literatura hay múltiples abordajes descritos pero el que el que refieren pues como que es el mejor o el que tiene más éxito es el abordaje entre el brachioradial y el extensor carpiradial y longos ya que permite una adecuada visualización de todas las estructuras y no lesiona y tiene bajo riesgo de lesionar estructuras alrededor entonces vamos a tener que se realiza el abordaje más o menos dos o tres centímetros distal al epicondilo lateral que se identifica el brachioradialis y el extensor carpiradialis longos en el intervalo entre ambos por el cambio de color en las fascias teniendo que el brachioradialis es un músculo más rojo porque tiene una fascia más delgada comparado con el extensor carpiradialis longos se incide esa fascia se hace una disección roma hasta llegar al túnel y se identifican sus contenidos pues acá en la imagen vemos como se observa en el esquema de la izquierda la anatomía sin ninguna marca y en el de la derecha vemos el asa vascular vemos el inicio del arca de frosh y vemos como se divide el nervio radial superficial y el nervio interoseo posterior entonces se van a liberar los tejidos se debe hacer una ligadura de la asa vascular se debe liberar el arca de frosh y se debe liberar el nervio interoseo posterior en todo su trayecto hasta que al final ya que pues sin ninguna sin ningún sitio de atrapamiento ni instale en el supinador ni en el extensor carpiradialis brevis como como en las demás patologías por atrapamiento inicialmente en el posoperatorio inmediato vamos a iniciar con arcos de movimiento al mes el paciente ya debe tener un reintegro laboral con restricciones y debe empezar ejercicios de fortalecimiento y a los dos meses ya se le deben retirar las restricciones laborales que resultados entonces podemos encontrar en la literatura que cuando hay un síndrome del interoseo posterior entre el 75 y el 94% de los pacientes van a tener una recuperación completa si el manejo de este síndrome no se demoró más de 18 meses cuando ya se demora más de 18 meses ya hay una lesión que no es reversible ya se presenta una degeneración de la placa muscular y una atropia muscular que el paciente no va a recuperar y en el síndrome del túnel radial vemos que los resultados son mucho más dispersos que van en la literatura entre un 41% a un 92% de mejoría del síntoma principal que es el dolor y se ha visto que hay dos factores muy importantes relacionados con esto y es uno los pacientes que buscan una compensación laboral que usualmente no van a referir una mejoría del dolor luego de la liberación del túnel radial y los pacientes que tienen epicondilitis lateral asociada que son pacientes que van a referir cierto porcentaje de mejoría del dolor pero que van a persistir sintomáticos entonces por eso es muy importante un adecuado examen físico un adecuado examen clínico para diagnosticar si las dos patologías están frecuentes y realizar un manejo conjunto de ambas cuando uno realiza la literatura no hay un concepto claro de si es mejor manejo quirúrgico o manejo conservador no encontré ningún estudio comparativo entre ambos tipos de manejo usualmente lo que refieren es que se realiza un manejo conservador hasta que el médico tratante el cirujano tratante defina que ya fue suficiente normalmente alrededor entre los tres y los seis meses pero no hay evidencia clara respecto a esto entonces el manejo inicial siempre va a ser con manejo conservador y en la asociación con epicondilitis y túnel radial es importante que tengamos en cuenta que hasta un tercio de los pacientes pueden presentar esta asociación que el tratamiento de una sola de las dos patologías sea la epicondilitis o el síndrome del túnel radial nos va a llevar a la persistencia del dolor y la limitación y que algunos autores refieren siempre es un manejo quirúrgico conjunto o un manejo no quirúrgico conjunto y en sus estudios que son de pocos pacientes que son pocos estudios ellos dan unos resultados muy buenos que como no son estudios de muy buena metodología sino que son descripciones de series de casos no es la mejor información pero es lo que hay listo como conclusiones entonces vamos a tener que los atrapamientos del nervio radial son patologías poco frecuentes que generan gran limitación funcional y requieren una alta sospecha clínica para su diagnóstico que la evidencia actual para guiar el manejo de estos pacientes tanto de forma quirúrgica como conservadora es escasa por lo que cada caso requiere un análisis profundo antes de tomar decisiones como llevar al paciente a cirugía que el manejo inicial va a ser conservador en la mayoría de los casos y solo se recurrirá al manejo quirúrgico en aquellos pacientes con mala respuesta al mismo y persistencia de los síntomas y que en muchos casos la mejor estrategia para el manejo de estos pacientes va a ser tener una buena relación médico-paciente y mucha paciencia eso era lo que les tenía sí